¡Suscríbete al canal! 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 y así pues las probamos el grano tiene que estar aquí vale 5 solo 5 no tanto no, vamos a hacer 20 tranquilamente vale y haremos una pequeña eso es lo que yo quiero, una cabra mira me acaban de dar un logro no se porque una cabra tío tengo que cajarlas, como bueno es verdad, eso es una cabra antes no era así vale vamos a meter déjame que estoy estudiando como se hace esto trampa hay que hacer también haremos una trampa trampa a ver tengo que aquí hacer un máster hola a ver y hojas puedo hacer una solo pero no se para cazar esta a esta oveja, no se para ver como funcionan las trampas y una mini valla de granja y ya está vale, veo que todos están equipados creo, tengo que revisarlo ufff, te palo y mi excavación como va va realmente mal realmente va mal bueno, poco a poco mira cabra mírala y se va hasta luego vale, me imagino que tendremos que yo que sé no sé si se pone así a ver como se pone las granjas coloca varias vallas una a una hasta que aparezca una granja pues vale una a una o sea no entiendo que me lo expliquen porque no me entero que me dice esto no sé no me entero mucho la verdad es que no me he leído mucho como se hace ah, sí vale, la rampa ¿qué? ¿dónde está la cabra esta? esta es cabra se va no, 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 no no vamos a colocarla aquí y ya caerá sola ¿no? imagino coche, ¿cómo va? vale, está bajando el gnomo con la cosa rara ¿y qué? no, no maldita sube no 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 pasando del tema vale, esto también me lo llevo y esto no sé si se romperá imagino que no tengo mis dudas vale, se la lleva vale si la pierdo pues la haríamos claro, es que aquí se puede ir para para cuenca la oveja asquerosa vuelve vuelve me están atacando ¿quién y por qué? total pontele con el pico ¿para qué? vale, necesito también hierro que tiene que haber por aquí esto va a venir en su mundo ilusión y fantasía hierro por aquí dijimos que había hierro efectivamente que no está iluminado pero bueno pensaremos en ello cuando cuando toque de momento pasando del tema entonces ¿la cabra esta qué? si le pongo la trampa aquí ¿qué pasa? uff me ha ido malo malote ¿a que me la lía la cabra esta o lo que sea? ¿te gasto? vale, no sé cómo funciona y es un problema pero bueno a ver coloca aquí elimina la escalera no ¿dónde vas? que quiero la cabra eliminar escalera se ha quedado pilladísima la cabra eliminar escalera vale, a ver si cae en nuestra trampa uff madre mía espérate alejemos la cámara ¿quién me está atacando? ¿y por qué? ah, bueno total vamos a crear ¿qué puedo crear aquí? ¿por qué me dice que puedo crear cosas? uff uff los nuevos hechizos explosión mágica vale recolección mágica esto lo tengo que probar esto lo tengo que probar lluvia o nieve vale, pues voy a probar esto a ver yo que sé por ejemplo aquí el pasado de lejos la zona explorada a ver adiós se lo lleva todo pues me sirve de nada pero bueno ¿y la cabra? ¿qué ha pasado con la cabra? nada ¡ahora! 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 ha caído ha crecido y eh ha caído entonces ¿qué significa? pues no lo sé ¿la subirán para arriba? o esto esto mola demasiado primo esto está muy guapo entonces me imagino que la tienen que ir a recuperar o algo ¿no? ¿la llevarán arriba? no sabes cómo funciona estoy así un poco investigando a matar cavar cazar usar cazar cazar no matar no cazar ¡pum allá! quiero llevar un saco ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora la dejará ahí? ostras está muy guapo está muy guapo de uno dos tres cuatro cinco de cinco ya sabemos que la clave hace un de cinco ojo perfecto entonces ahora me imagino que si las tijeras las creo vamos a probar estoy aquí investigando todo lo nuevo que es lo que hay uff cuánto lleno tenemos ¿qué ha pasado primo? unas tijeras y con esas tijeras ¿qué? ¿qué pasa? las tendré que equipar o algo ¿no? me imagino vale vamos a cazar ah no que tienen que quitar la trampa y tal voy a hacer más trampas tío que las trampas me voy a dar un huevo era aquí al fondo trampa no necesito cerraduras voy a hacer varias 10 cerraduras vale y nos lo van a hacer como cuatro trampas pero claro si esto lo hubieran actualizado antes nos hubiera venido nos hubiera venido súper bien pero bueno ahora ya da igual que hago 6 o 6 6 trampiquis vale entonces se están haciendo las tijeras y las tijeras tendré que equipar o algo a alguien ¿no? a ver el esquilador sí seguramente que puede ser eh este que tiene un tamiz que me da igual este le puedo dar ah no vamos a hacer esto tío a ver no se necesitan tijeras para cortar lana vale cortar ah simplemente haciendo una tijera ya está vale está perfecto vale pues vamos a ver donde hay más y vamos a cazar no sé que se puede cazar creo que pollos se pueden cazar pollos uff pero la verdad es que lo que me interesa son las cabras de estas porque se necesita bastante el tema de los estos no tengo ni idea de si es necesario cazar o no pero en principio es para las las ovejas que míralas como está mírala vale entonces podría hacer camas y demás en fin no me gusta que pare la la producción de cosas podría enfrentarme a estos aquí hay un pollo aquí hay oro vamos a ir aquí vamos a poner un portal tengo mucha 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 ¿dónde es esto? ¿dónde están los portales? siempre me pierdo ¿esto qué es? ¿quitina? ¿quitina? pues vale ¿dónde está mi portal? compadre no lo veo me habéis dicho también que hago un hechizo de brújula voy a hacerlo vale ¿qué? me ha indicado ¿qué? vaya me indicará esta ¿no? ¿qué? sí claro ¿qué te crees que soy tonto? ¿qué te crees que soy tonto? vale vamos a por plata en breve necesitaremos un montón de plata y verás así que vamos a ir editando ya se están atacando pues muy bien que no pare la producción vamos a ver un portal aquí vale entonces como a mi granjita vamos a ver vamos a ver si ha caído la otra no porque aún no ha llegado el bicharraco vale aquí hay otra vamos a poner aquí una aquí otra y aquí otra que caiga lo que caiga yo que sé se va a caer para abajo ¿no? como si lo viera uy bueno da igual sí hasta luego no voy a ir a por ti porque tampoco me vienes tan bien ¿qué más? ¿qué más? ¿podemos hacer? viene gente el tema de las trampas no me gustan nada pero bueno no me gusta no me gusta porque se va a caer básicamente y pierde un montón de todo así que vamos a hacer primero de todo camas de estas épicas quiero hacer vagonetas también pero hierro y de todo ¿no? hasta luego quiero hacer ¿qué iba a hacer yo? mira el elixir es de fuego ¿esto qué es? magos enanos pueden lanzar con sus báculos lo haremos lo haremos pero primero quiero hacer que no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo mira faros de minero parece que puedo hacer así que ¿qué más? vale con la lana se hace cuerda y las camas iba a hacer las camas se hace con lana que acabo de gastar muy bien chicarrón del norte en fin da igual voy a hacer faros que también son necesarios así que quitar los faros aquí ya conseguiremos más lana ahora hay una forma normal entre comillas de hacer lana así que 34 faros de minero va bien la cosa y en cuanto que hacemos más pues a ver dónde está la oveja no sé por qué no traen aquí las trampas pero vale estaban yendo estaban funcionando por abajo vale la historia es que quería hacer un metro un metro pero a qué altura ahora lo estáis viendo fatal pero bueno a qué altura vamos a matar vamos a matar las que me molestan más que otra cosa colocamos esto aquí y esto aquí y otro por aquí oh no puedo aquí pongo un portal y venga a tirar millas venga abre venga esto es facilísimo vale hay hierro hay cositas hay cositas vale y ahora ya que estamos pues que vayan excavando todo todo esto que es facilito de excavar en principio esto fuera que vayan colocando todo andamios como vamos carbón siempre hace falta eso es básico uff como pica no vale estupendo ya que estoy voy a excavarlo todo que en breve pasaremos a plata digo en breve pero si no tenemos lana pues como que no tarda bastante vale ha caído un pollo y una oveja así que cacemos a la oveja cacemos al pollo y matemos a esta da igual ya aparecerá más así que vamos a abrir un portal vale lo que no sé si los jabalís se pueden cazar parece que no mira veis parece que no así que los pollos sí y dan huevos y plumas así que está guay y el tema de la como se llama el tema de la de la vagoneta no sé dónde hacerlo mi idea era hacerlo al nivel de estas escavas de estas dungeons por así decirlo es bastante bajo pero es lo que hay entonces debería hacer una bajada muy grande desde casa que podría ser perfectamente no sé esta por ejemplo hasta por aquí por más o menos hasta este este sería mi super idea que no no tiene por qué ser lo más normal del mundo pero bueno y así desde casa bajan de golpe y cogen la vagoneta no sé para qué pero bueno esa es mi primera aproximación vamos a hacer escaleras y me estoy yendo ya del tiempo creo eh me estoy yendo del tiempo sí yo creo que sí vale estamos cazando ¿han traído a la oveja o qué? ah no es esta que le ha cortado ya se ha cortado esta esta es buena esta es buena esquilar esquílenla vale nos voy a por hacer camas en la parte izquierda también suelen aparecer bichos así que necesito más ovejas así que no sé si poner una trampa pero bueno de momento pasando el tema debería haberlo hecho más estructurado pero bueno la mina pero es lo que hay vale vamos a quitar esta trampa eliminar trampa estas que se queden aquí irán apareciendo bichos así que me da igual iremos cazando y los pollos espérate aquí 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 no pues no se que solo puedo matarlos me está atacando quien por qué no hemos avanzado casi bueno quizá alquimia avanzada después de alquimia alquimia dominada que esto nos permite hacer mitril bueno de momento me da igual pero bueno veo que el tema de la vía férrea hay que hacerlo para poder llegar a las famosas torres tesla pero bueno primero plata luego ya hablaremos pues nada más lo dejamos por aquí graph the world hemos aprendido a hacer una granja nueva actualización y no sé mola bastante no puedo hacer nada con los pollos lo que leí en los foros es que se podía hacer que criaran pero ni idea de si ya está implementado o no vale están aquí matando no os matéis hombre no os matéis y no sé por qué lo pica pero vale vale estupendo pues nada más lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente capítulo y bueno ya tenemos la granja que es nuevo así que ya está hemos visto los nuevos enemigos también las gárgolas y nada más nos vemos en el siguiente capítulo de graph the world que yo creo que empezaremos con el tema de las vagonetas un saludo a todos y venga hasta luego y y y ¡Gracias!